Hoy, bueno, se cumplen 184 años de la primera usurpación de los ingleses, así que quisimos convocarnos, a nivel nacional lo hicieron en la Plaza de Mayo, y bueno, nosotros acá, desde nuestro humilde puesto de trabajo, venimos acá a la Plaza San Martín, también en repudio, a esta espalda que nos da el Gobierno Nacional, ya es voz populi, ¿no es cierto?, podemos hablar desde el mapa nacional, ¿no es cierto?, al de la República Argentina, con el faltante de nuestras queridas Silas Malvinas, sobre la cual se perdieron 649 vidas, y sobre la cual parece que tenemos amnesia a nivel nacional, que no nos acordamos, que esta encrucijada, este desgaste que tenemos después de tantos años de lucha en recuperación de nuestra soberanía, parece que cayese en saco roto, parece que los intereses pasan por otro lado. Nosotros, desde acá, desde el Sevema San Rafael, este grupo de veteranos que somos quienes tomamos la aposta, desde hace ya varios años, creemos que tenemos mucho para entregar, desde hacer nuestro pequeño aporte con nuestro patriotismo, que tratamos de que sea contagioso, tratamos de llegar a todos los establecimientos escolares, a todas las asociaciones civiles, a cada lugarcito que se nos llame vamos, y creemos y soñamos que en un futuro teníamos un poquito de fe, pero con esta postura a nivel nacional que hemos detectado últimamente, que realmente hay en desmedro de todo esto olvidado, como que realmente no hay una preocupación por la reconquista de nuestra soberanía, realmente nos preguntamos si realmente tuvo sentido perder 649 vidas, no hablemos de los suicidios, no hablemos del malestar, no hablemos de la inclusión social y no hablemos de tantas cosas.